¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Este soy Mimi y aquí estamos con otra nueva guía de Pokémon. Y bueno, pues aquí os voy a enseñar cómo podemos conseguir Pokémon Shinies en hordas, ya sea en Pokémon Rubia, Omega y Zafiro Alpha y en Pokémon XE. Pues bien, lo que tenemos que hacer primero de todo, aquí os lo voy a enseñar, necesitamos conseguir un Pokémon que tenga el ataque Dulce Aroma, ¿vale? Y después, cuando tengamos un Pokémon que tenga Dulce Aroma, iremos a cualquier ruta, nos vamos a poner aquí por ejemplo, y nos tenemos que poner en una zona de hierba. Así que vamos a darle aquí a nuestro Pokémon y vamos a utilizar Dulce Aroma. Así utilizaremos Dulce Aroma y nos va a salir pues una horda, como vais a ver. Aquí si tenemos suerte, nos pueden aparecer pues unos cuantos Pokémon, como veis pues me han salido aquí Nidoran, Machos y alguno hembra ha salido, me parece al azar. Pues eso, lo que tenemos que hacer es todo el rato haciendo esto y escapar, ¿vale? Hasta que consigamos un dichoso Shinies. Ya os digo que cuesta mucho, es como el método Masuda, es intentarlo pues muchas veces hasta que por fin nos quiera aparecer un Pokémon Shiny. Así que vamos a utilizarlo otra vez y puede ser que nos salgan otros Pokémon o puede ser que nos salgan los mismos. Así que ahora vamos a mirarlo, depende de las rutas por eso. Vale, aquí nos salen otros Pokémon y no creo que haya salido ninguno Shiny. Así que bueno, no nos ha salido, como veis. Y es esto, lo único que tenéis que ir haciendo es eso, ir utilizando el Dulce Aroma y todo el rato escapáis. Pues hasta haciéndolo muchas veces, muchas veces hasta que consigáis pues un Pokémon Shiny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como habéis visto, pues lo único que tenemos que hacer para que nos salga un Pokémon Shiny en una horda, pues es utilizar un Pokémon que tenga prendido el ataque Dulce Aroma. Y ir haciendo todo el rato esto que hemos estado haciendo, huir del combate y todo el rato pues utilizando Dulce Aroma. Al final pues nos va a aparecer el dichoso Pokémon Shiny. Yo lo he estado intentando hacerlo, pero no me ha salido de momento ninguno. Pero ya os digo que lo único que tenéis que hacer es eso, tener mucha paciencia sobre todo porque ya os digo que os puede costar mucho o os puede salir a la primera. Así que eso depende de la suerte también. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho esta guía que es pues de cómo podemos conseguir Pokémon Shinies en hordas en las ediciones de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha y Pokémon X. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias por ver el video.